Bien, vamos a hablar ahora del capítulo 2.6, va a ser como el día número 2, y vamos a continuar hablando de los algebraic proofs, las pruebas algebraicas. La otra vez estuvimos hablando de diferentes propiedades que usamos cuando usamos con números, y a veces pensamos en geometría que no brega con tantos números, pero geometría también trabaja con números. En cuanto a, por ejemplo, los segmentos, hay un segmento que se miden en pulgadas, en centímetros, en milímetros, y también los ángulos que se miden en grados. Así que ahora vamos a repasar algunas de las propiedades de igualdad que habíamos hablado la semana pasada, y vamos a añadir algunas que son más específicas en el área de geometría. Esta tarea está en Google Classroom, y puedo buscar el papel y hacer el trabajo ahí. La primera que vamos a trabajar es la que dice Reflexive Property. ¿Te acuerdas que son como reflejos, como lo que se ve en el espejo? Así que A es igual a A. Así que en cuanto al segmento, si tienen un segmento AB, es lo mismo que el segmento AB, porque eso es lo que ve en el espejo. La próxima, oh, si estamos hablando en cuanto a grados de una medida de un ángulo, pues decimos, si el ángulo, la medida del ángulo 1, que se mire en el espejo, porque es Reflexive, sería, es igual a la medida del ángulo 1. La próxima que vamos a tener va a ser la propiedad de simetría, oh, ella está añadiendo, ¿te acuerdas que le poníamos R, S, T, R, S, T? La R que era de Reflexive, tiene un signo desigual, la de simetría S tiene 2, y la T de Transitive tenía 3. Bien, en la de simetría, tenemos que si A es igual a B, entonces B es igual a A, ¿verdad?, que son iguales de ambos lados. Si estamos hablando en cuanto a segmentos, pues el segmento AB es igual a CD, es lo mismo que el segmento CD es igual a AB. Simplemente lo estamos convirtiendo en segmentos, y ahora si vamos a ver cómo sería en ángulos, pues diríamos que el ángulo, si la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 2, entonces la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 1. Muy bien, vamos a ver la próxima, que sería Transitive. En esta, que es la que va a tener los tres signos desigual, tenemos que si A es igual a B, y B es igual a C, entonces A es igual a C. Y si vamos a verlo esto en términos de segmentos, pues sería el segmento AB es igual al segmento CD, y el segmento CD es igual al segmento EF, entonces el segmento AB es igual al segmento EF. Si pudiéramos saberlo ahora en términos de los ángulos, pues si ángulo 1 es igual a ángulo 2, ángulo 2 es igual a ángulo 3, pues la medida del ángulo 1 va a ser igual a la medida del ángulo 3. La M quiere decir medida, medida del ángulo. Bien, ahora vamos a añadir unos que son más bien, que se usan más bien en el área de geometría. El primero va a ser The Definition of Congruency. La definición de algo que es congruente, y quedamos que cuando es congruente quiere decir que son iguales, ¿verdad? Así que en este caso, si estamos hablando del segmento AB es congruente al segmento CD, quiere decir que el segmento AB es igual al segmento CD. Primero estamos hablando que eran congruentes, y ahora estamos poniéndolo como que son segmentos. Si lo vamos a ver en cuanto a ángulos, pues la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 2, pues... Oh, perdón, si el ángulo 1 es congruente al ángulo 2, pues entonces lo vamos a poner en cuanto al signo D es igual, la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 2. La próxima propiedad va a ser Definition of Midpoint, la definición de punto medio. Decimos si M está en el punto medio entre A y B, entonces vamos a hacer un... ya está haciendo un segmento, tenemos el punto A, tenemos el punto B, y ese es el segmento, y el M está justo en el medio. Quiere decir que del lado del segmento AM es exactamente igualito al segmento MB. Si lo vamos a poner ahora expresado, sería que el segmento AM es igual al segmento MB. Aunque cuando lo escribimos no está completamente perfecto, en esencia se supone que sí, sí es el punto medio. Ahora, aquí abajo tienen unos cuantos ejercicios que ya para cuando hayas visto este video, a lo mejor ya los han hecho, pero lo puedes hacer por tu cuenta y creo que lo van a discutir en el salón de clase, y la maestra ahora va a pasar a otros ejemplos, como hicimos la semana pasada, pero como unas ecuaciones en geometría. Bien, aquí está el trabajo. Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos la semana pasada. La información que nos están dando dice que el segmento AB es congruente al segmento CD, y que AB es igual a 2X más 3, y CD es igual a X más 12. Así que me hemos quedado la semana pasada que cuando tenemos el primer paso, simplemente expresamos, si nos dan una congruencia, enseguida tenemos que, no, perdón, si nos dan el material, la ecuación, tenemos que poner en la ecuación exactamente como nos la dan, y como sabemos que es eso, el racionamiento va a ser is given, porque es lo que nos han dado. Así que en el primer paso siempre escribimos lo que nos dan primero. El segundo paso es cuando nos dan una congruencia, tenemos que poner ese paso enseguida como la congruencia. Y en este caso la congruencia es que el segmento AB es igual al segmento CD. Arriba está en el primer paso como una congruencia, aquí simplemente vamos a ponerlo como es igual, no vamos a ponerlo como congruencia. Pero la ley que usamos o la propiedad que usamos para llevar, convertirlo a es igual, fue la definición de congruencia. Esa fue la que aprendimos hoy. Definition of congruence. Congruencia. Y congruencia, ¿sabes qué quiere decir? Que miden lo mismo. Así que acuérdate, cuando te dan una congruencia, usa ese dato enseguida para hacer la ecuación. Y la ecuación es AB es igual a CD. Bien, ahora el próximo paso que va a hacer, vamos a expresar lo que es AB, que quedamos que era 2X más 3, es igual a X más 12. Así que básicamente vamos a sustituir lo que es AB y CD y lo vamos a poner en los números o en la ecuación que está ahí, la expresión que está ahí puesta. ¿Y cómo sabemos qué es eso? Pues que vamos a sustituir, pues es la propiedad de sustituir. Substitution property of equality. Y ahí simplemente vamos a escribir en el 3, en el otro lado, 2X más 3, que es lo que nos dieron ya, es igual a X más 12. Ahora básicamente vamos a usar lo mismo que hicimos la semana pasada, que era en cuanto a álgebra, queremos buscar cuál es el valor de X. Así que vamos a, voy a eliminar, voy a restar la X de un lado y la X del otro para poder eliminarla. Y como estoy restando, pues entonces, ¿cuál es la propiedad que se usa? Pues la propiedad de la resta, que sería the subtraction property of equality. Ella no está haciendo como el arbolito que hizo la semana pasada con las líneas entre las columnas, pero si te ayuda, puedes hacerlo de esa manera también. Bien, ahora tengo la ecuación X más 3 es igual a 12 y ahora le voy a restar otra vez más, le voy a restar al 3 a ambos lados, así que otra vez voy a hacer otra sustitución. La substracción resta, así que es substraction POE, que sería property of equality, y con eso voy a terminar con X es igual a 9. El próximo ejemplo, si quieres, anótalo y trata de hacerlo tú solo, aguanta el video y después verificas a ver si lo hiciste correcto. Si no, pues aquí seguimos. El nuevo ejemplo es segmento JK es congruente al segmento LM y nos dicen que JK es igual a 4W más 1 y LM es igual a 6W menos 6. Así que hemos quedado que lo primero que vamos a hacer es anotar la misma información en el primer paso y si nos preguntan ¿verdad? ¿Dónde sacamos eso? Pues it was given to us. Es la que nos dieron y ese va a ser el primer paso. Hoy olvidé decir que en este ejercicio lo que queremos probar es que W es igual a 3.5. Ese es nuestro objetivo. Como tenemos una congruencia arriba quedamos el segundo paso que vamos a hacer es llevarla de congruencia a algo que diga es igual. Así que vamos a usar la definición de congruencia y vamos a escribirla JK es igual a LM. Así que lo cuando decimos JK es congruente a LM eso no es una ecuación pero cuando la ponemos JK es igual a LM eso sí es una ecuación así que usamos la definición de congruencia. Ahora el próximo paso va a ser sustituir ¿verdad? Porque quedamos que JK es igual a 4W más 1 y LM es 6W menos 6 así que lo vamos a poner como como una ecuación va a ser 4W más 1 es igual a 6W menos 6 y como hicimos eso pues simplemente sustituimos ¿verdad? la letra de arriba por los números la ecuación que nos dieron y como sustituimos usamos la propiedad de la sustitución. ahora voy a tratar de restar le voy a restar el negativo a 4 para no tener terminar con un número negativo y como estoy restando me va a ser la propiedad de sustracción de la resta ¿y qué vamos a quedar? pues vamos a quedarnos va a quedar a 1 es igual a 2W menos 6 y ahora que tengo aquí tengo un menos 6 lo voy a hacer el opuesto sería más 6 para eliminarlo así que estoy sumando así que voy a hacer la propiedad de la suma de addition property of equality y cuando termino con el 7 es igual a 2W pues quiero eliminar ese 2 para que me quede la W solita como voy a dividir pues entonces voy a hacer division property of equality y me queda 3.5 es igual a W ahora generalmente escribimos W es igual a 3.5 así que vamos a hacer la propiedad de simetría y vamos a virarlo al revés y vamos a poner la variable primero W es igual a 3.5 ok espero que esto te ayude y vamos a ver me parece que me queda un video más hasta luego que te ayude y y que te ayude